Desde la Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio se lideran diferentes proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de los campesinos granadinos. En estos primeros seis meses de gobierno se han tenido proyectos importantes desde la oficina, como lo es la atención en puntos críticos de control de erosión por un valor de 229 millones de pesos, que a la fecha lo vamos a firmar en convenio con Cornari, lógicamente. Se están ejecutando también, se van a iniciar a ejecutar los proyectos de presupuesto participativo, La Onda, San Francisco, Tafetanes, El Jardín, Quebrado Navajo y se me escapa otro, La Primavera, que suman alrededor de los 200 millones de pesos, o sea que alrededor de 400 millones de pesos que se están ejecutando en estos primeros seis meses. Hemos venido trabajando también en el proyecto 250 estufas eficientes, el proyecto Huellas, que tenemos con Cornari también, todo en convenio con Cornari. Sobresale entre los muchos proyectos uno a desarrollarse con a sus agricultores, gracias al apoyo de Cornari, con el que se busca reducir la tala de árboles. Vamos a iniciar a ejecutar un proyecto de embaraderas, este proyecto de embaraderas se va a tener para todos los campesinos, lógicamente más de la zona fría y los que estén asociados a la asociación de agricultores, la idea o lo que tenemos con esto es que el campesino no siga talando el bosque y sobre todo la zona nativa que tenemos en las partes altas. Entonces con esto queremos que se evite la tala indiscriminada que se tiene, porque lógicamente también para uno poder cultivar necesita de sus embaraderas. Estas embaraderas son plásticas con reciclaje, son muy muy buenas y esperamos que se haga buen uso de ellas también. A la fecha también se van a iniciar a construir 30 pozos sépticos, esto es un convenio con Cornari, y esperamos que el año entrante para el 2017 tengamos unos convenios muy altos. A la fecha tenemos una ejecución importante y queremos que todos los campesinos se sientan bien y contentos de todo lo que se hace en la administración municipal y lógicamente de la oficina ambiental. Este está alrededor de la embaradera, está alrededor de los 80 millones de pesos y las estufas eficientes son cada una millón de pesos, son 260 millones de pesos que se están ejecutando en el municipio. O sea que podemos decir que con Cornari en estos momentos venimos ejecutando uno de 300 millones de pesos, pero vamos a empezar a ejecutar otro de 400 millones de pesos, que creo que es un avance importante para todo lo que se viene. Uno de los objetivos de la administración municipal Granada Unida y en Paz para el año 2019 descubrir totalmente la población rural en el tema saneamiento básico.